¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Tranquilos? ¿Puede ser bien la cafetería del café? ¿De qué te reís? Cafetería del café Qué original Amigo, estoy apuradísimo ¿No podemos ir ya, por favor? Sí, 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 ya nos vamos ya ¿Cinturón? Listo ¿La música todo bien? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Está bien ¿Agua gaseosa? Agua puede ser Ya estamos, ya estamos, ya estamos ¿Qué estás haciendo? Yo te estoy pidiendo en la voz ¿En serio? ¿No tenés agua? Y amigos nunca me piden, yo con tangué nomás ¿Y vos qué preguntaste? Yo con de buena onda nomás te pregunté ¿Sabes qué? Así nomás ya, podemos irnos, por favor ¿Tenés sencillo de 100? ¿Sensillo de 100? En pleno 50 de marzo Y bueno, en esta estación de servicio podemos sencillar si querés Y gastar más combustible ¿Qué te pensás que soy yo acá, un millonario? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le traigo su agua y sus cosas de supermercado que pidió Muchas gracias, ¿Cambio de 100 o no de nada? 50 de marzo, capé Ese primero le costa sencillo, va ¿Viste? Te dije yo Le dije yo a él eso Se gana bien pico en este trabajo, eh Y legalmente depende de la cara del cliente Ah, o sea que le bajas el precio se tiene de cara de bueno, eh No, al contrario amigo A este por ejemplo 25 alcanza su viaje Pero yo le voy a cobrar 40, ¿sabes? ¿Qué? Yo no te iba a pagar eso Entonces no te voy a llevar Yeah Ni siquiera nos movimos de mi casa Y no me voy a mover ¿Quién te crees para levantarme la voz a mí? ¿Vos sí que me estás gritando a mí? ¿Vos fuiste que me gritó primero? No, vos primero ¿Vos empezaste? Pelea, pelea, pelea No le voy a poner 5 estrellas ¡Cállate! ¡No me lo veas! ¡Will Smith, vio! ¿Saben qué? Yo quería tener una cita común y corriente nomás Con esta chica de demasiado me gusta ¿Pero saben qué? Me voy a ir en colectivo nomás ya Si querés yo te llevo, Capé ¿En serio? Sí, pero... Banca algo combustible Con tal de que me lleve de acá ¡Cincuenta de marzo, Capé! Y eso fue lo que yo le dije Hola, ¿qué tal? Permiso ¿La cafetería y el café puede ser, por favor? Sí, claro que sí, claro ¿Sencillo tenés de siempre?